bueno amigas y amigos muy buenos días o buenas tardes o buenas noches cómo se encuentran espero que se encuentren muy bien este día estamos con un nuevo vídeo más con ustedes ahora este día queremos hacer este trabajo mostrarles de este trabajo para para que ustedes vean cómo se va a bajar de esta palma me imagino que es palma platanillo no sé cómo le llaman eso pero si este ese árbol que está muy grande que está ahí es el que vamos a hacer bueno amigos espero que se encuentren muy bien y sigue nuestro vídeo hasta el final un saludo un abrazo fuerte aquí gracias a dios todos estamos bien pues ahora sí vamos a empezar a trabajar no se olviden suscribirse y dejarnos like ah bueno gracias a ustedes bueno los que nuevos suscriptores los que se están suscribiendo un saludo para ustedes gracias por suscribirse seguir nuestro vídeo un saludo fuerte y pues cuídense mucho y gracias por dejarnos el like y siguen compartiendo nuestro vídeo este es un gran apoyo para mí me siento muy feliz y animado para seguir subiendo vídeo para ustedes bueno pues amigos amigas y amigos siguen viendo nuestro vídeo hasta el final se dan cuenta amigas y amigos para que están jugando allá arriba así se mira pero no es que esas matas tiran mucho mucho basura cuando hay un poco de viento bota mucha basura de esas flores o esas hojas bueno no sé por qué este la gente lo sembraron ahí muy pegada a la casa me imagino se sembró cuando están chiquitos y este pues ahorita ya ya se pusieron bien feas ya están muy bien para los tamales y y y y y y y Hay que poner las secas aparte, viste, y las verdes aparte, pero las verdes hay que poner las secas arriba. Bueno, amigas y amigos, se dan cuenta que cuesta que se va a botar esa mata porque está muy cerca del té, pero bueno, ahí están luchando ahí para amarrarlo, para que se jale para acá, frente. Esperamos, ojalá que de verdad que no, no va a romper el techo porque eso es peligroso, lo poco que pagan la gente o uno cobra a la gente para botarlo y si hace daño el techo, pues ya nos llevó Judas ahí, salimos perdiendo. Entonces, a veces así pasa, pero bueno, vamos a ver, a mí de Dios que no va a pasar nada. Bueno. ¡Híjole! 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 ¡Ay, sí, pues! ¡Buen trabajo, muchachos! ¡Guau! 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 Puede que lo jalaron con ganas, ¿no? ¡Sí! ¡Da un minuto más! ¡Un segundo ya! ¡Pega para allá! ¡Oh, mira! ¡Ahí viene Don Jardía! ¡Ahí viene Deni esa.. ¡Qué vale! ahí y si es que están cargando la la basura te empieza lo pediste ay muchas ahora si no se dan cuenta amigas mira ahora si ya ya se botó solo solo uno se va a botar así que ahorita ya se está sacando la basura ahí y de aquí va se va ir en el camión y la señora pagó para llevar la basura así que tenemos que cortar esta poca basura que salió te ve poco pero esas palmas pesan así que y como a nosotros nos cobra por el peso así que me imagino que se cobró para tirar basura tirar basura no es gratis la razón porque porque esto este es comercial entonces ya el camión no no permiten a tirar gratis porque hay hay lugares donde se tira gratis pero si tenemos una tropita chiquita pero también nosotros no entonces por esa razón se cobra la llevada de basura así está amigas que están descansando todos siguen viendo nuestro día hay calor hay calor hay calor hay calor bueno amigas miren como está quedando la basura aquí hay mucho ¿verdad? si ya miren como está miren esto si pesa así que tenemos más cositas ahí más que todo está saliendo más basura y hay hay más por ahí porque vamos a ir a ver que están haciendo a ver si se puede entrar por aquí o si no tendré que dar la vuelta hasta allá se dieron cuenta yo nada más solo subí la cámara arriba porque no se puede ver si ahora si ya lo botaron ese como le llaman este zapote le llamamos nosotros pero no sé como le llaman otros lugares pero bueno si ya se eliminó una parte de esa mata no lo quieren yo creo está bien rico muy rico yo le he comido su fruta es bien dulce ajá y que bueno vamos a ir a ver otro lado vamos así que abajo vamos a ir a escuchar se dan cuenta de si ya se botó esta mata una rama nada más la que está más pegada al al techo es lo que se eliminó bueno así como ven mira ahí están las frutas bastante fruta hay ya que más se puede hacer ya me dejan solo todos los solito estás sacando esto híjole primo bueno bueno amigos ya vieron ya todo este poco basura queda ya todos se cortaron allá ya no hay casi nada mira ahí se está soplando allá se está soplando ya no hay nada ahí ya perdón está picando bien picadita la vacía bien picadita queda la vacía así que damos amigas y amigos ya aquí me despido por ustedes hay siempre con cuidado se cuida mucho siempre no se olvidan dejando su dedito para arriba bueno no se si me pueden ver aquí aquí estoy cuídense mucho ya vieron que hicimos así que este es todo para para el día de hoy amigas y amigos cuídense mucho hasta la próxima